¿Qué es la materia de acuicultura? Bueno, esto forma parte de los viajes que hacemos normalmente con la materia, con la materia de acuicultura, y tenemos a la gente de la estación hidrobiológica Fit Simon, los tenemos como auxiliares o como docentes invitados a dar la materia. La visita a la estación forma parte de esto, que es muy interesante porque es la forma de ver la producción de la primera etapa de la cadena de la acuicultura. Esto era una estación de producción de alevinos de truchas, que después se transformó en pejerrey, pero digamos, los fundamentos son los mismos para la producción de alevinos o larvas de la primera etapa de la producción acuícola. Son los alumnos regulares de la materia, los chicos que ya están en cuarto año de ingeniería de zootecnista y ya están cursando la materia, vienen a la visita. La idea es tener un profesional que se sepa desarrollar o que sepa manejarse en cualquier tipo de producción acuícola. Y de acá se llevan los fundamentos de esta primera etapa, de la reproducción y la multiplicación de todo pez con interés acuícola. Primero que nada, bienvenidos a Embalse, bienvenido a nuestra localidad. Se había perdido la pesca en el lago de Embalse hasta casi su extinción. Por diferentes variables, por diferentes causas, había desaparecido la especie del pejerrey. Entonces, en este anhelo de querer recuperar lo que es la actividad de pesca, de volver a posicionar a Embalse como destino de una actividad deportiva que tanta gente trae y se moviliza, digamos, a lo largo del año, es que nace gracias a la gestión del intendente de la Municipalidad de Embalse y de la comunidad regional, la creación de esta estación hidrobiológica. Bueno, que hoy, obviamente, el lago está muy poblado de esta especie, ha vuelto a recuperar al pejerrey. Y bueno, y no solo que hace siembra en el lago de Embalse, sino en todos los lagos de la provincia de Córdoba. Bueno, acá estamos ubicados en el dique, el murallón principal del lago de Embalse, al lado de la usina hidroeléctrica Filsaymon. Que, justamente, la planta esta es una planta de trucha que se las hizo Santiago Filsaymon ya a partir del año 1938, quedó en servicio. En la actualidad la hemos adaptado para el desarrollo del desafío que era volver a tener las poblaciones de pejerrey. La planta se encontraba en un estado de abandono importante, pero el municipio trata de dar respuesta al anhelo de toda la gente de Embalse y también del país que volvieron a tener las poblaciones de pejerrey, que prácticamente durante 20 años habían guardado las cañas porque ya no se pescaba más. A partir del año 2014 fue impactado el lago de Embalse con una siembra muy importante, con un nuevo método también en consenso general de todos los actores. Japón había transferido una tecnología muy importante a partir del año 2003. 2007 se instala por primera vez la crea intensiva. Y bueno, todo esto hemos desembocado de que la estación hidrobiológica hoy cuenta con una crea intensiva. Bueno, el pejerrey, porque el pejerrey es una de las especies introducidas, porque no es nativa de Córdoba, que tienen mayor importancia socioeconómica en la región centro y también a nivel país. Y este proyecto comenzó en el año 2010 aproximadamente, surge por la necesidad de una escasez que hubo en la especie en el Embalse de Río Tercero. Y bueno, la decisión política fue establecer una estación hidrobiológica donde se le pudiera criar en forma intensiva y poder después criarlo, lanzarlo, digamos, a los que son nuestros ambientes acuáticos, recursos hídricos. Y para Córdoba es muy importante, moviliza muchísimos recursos, además también por las propiedades de la carne, que es muy buscada por los pescadores y por los turistas. Creo que es un pez que hay que seguir manteniéndolo. No es nativo, se lo siembra para que se lo pesque. Porque es muy, muy importante dentro de lo que es nuestra vida diaria. Es muy, muy importante por el tema de la pesca. Los chicos primero se empaparon en lo que es el manejo de lo que es una planta de producción de pejerrey, donde se los cría en forma intensiva. Lo que hicimos fue primero ver la manipulación de las piletas, es decir, qué cantidad, qué productividad puede tener una pileta, producción de pejerrey, porque esos padres tienen que tener una calidad de agua importante y que les permita la supervivencia en forma, digamos, cautiva. Bueno, después lo que hicimos fue una recolección de los huevos. Estamos en época de reproducción, que es durante septiembre y octubre, así que se recolectaron los huevos que se han puesto anoche. Esos huevos después en la sala de incubación se han hidratado, se han lavado, se han puesto en copas para lo que es la incubación, que va a tardar unos 15 días. Después, bueno, han llevado las larvas recién nacidas a las piletas de crianza, que ahí ya tienen contacto con el soplanton y el fitoplancton, donde van a estar ahí más o menos unos 4 o 5 meses para posteriormente ser sembrados en los diferentes ambientes, ¿no? Y también han estado, ahora están con el trabajo de manipular los peces, de cómo llevarlos de un ambiente a otro, con el manejo de la sal. Así que, bueno, han visto en general cómo es la producción intensiva del pejerrey a una escala un poquito mayor, que es una estación donde se están generando, decían, mil huevos, 50.000 en un solo día. Así que, imaginate, ¿no? Podemos dar respuesta a muchos, no solamente a los lagos de la provincia de Córdoba, como el dique La Viña, el dique Los Molinos, Piedras Moras, segunda usina, tercera usina, sino que también abarcamos la región centro-argentina, que es un proyecto que dirijo yo, avalado por el Ministerio de Ciencia. Tenemos que es una de las especies que más se adapta a lugares donde anteriormente había sido producción agrícola, y ahora están campos saturados, campos inundados, y bueno, es la forma con el pejerrey de darle una alternativa productiva, campos complicados con una muy buena salida comercial. El pejerrey es un producto acuícola que no le hace falta marketing. El pejerrey se vende solo, donde se ofrece pejerrey, el pejerrey se vende. Entonces yo diría que es de lo que tenemos en Córdoba, salvo la trucha que es muy limitado, pero el pejerrey es la vedette de la provincia en cuanto a acuicultura. Habíamos perdido 3.000 pescadores que vienen los fines de semana, que eso genera en el pueblo en sí, genera en la región un ingreso muy importante. Inclusive ahora en noviembre, porque hemos cambiado la fecha, ya tenemos un concurso importante, va a ser el primer festival del pejerrey después de más de 20 o 30 años. La estación hidrobiológica pertenece a la municipalidad, así que también puede acercarse o a la dirección de turismo de la municipalidad, o la misma municipalidad, o acercarse a la estación hidrobiológica, que está junto al dique de Fitzsimons, acá en Embalse. ¡Gracias!